El baño se me tachó y ahora como salgo yo, soy yo Estoy enfalao y esto no suelta, el agua se está subiendo y este tanque no llega Una vez me fui para juni y una vez ya nadie empecé a sentir Te estoy reventando yo aquí y yo busco un baño de mil Le toco unas servilletas y no tardío con fuerza Arte malas que se le rebosó Por este balde encima, pírale agua de arriba y así verás que bajo el tabú el mismo El baño se me tachó Y ahora como salgo yo, soy yo Estoy enfalao y esto no suelta, el agua se está subiendo y este tanque no llega Y ahora como salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo Y así cantamos los dedos 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 Unas peladas de por mi casa, la otra vez a mi me dijeron ¡Aguan, pa, chancolombia! ¡Dice! ¡Los de Cholombón! ¡Pobre Fernando! ¡Y costarle porque nos estaba repartiendo! ¡Pobre Fernando! ¡Mi espalda tan larga como la de chiste mano! ¡Pobre Fernando! ¡Quiero matar con la pilla más colada! ¡Pobre Fernando! ¡Mi canción tan agradable! ¡Pobre Fernando! ¡Si cariño! ¡Que escucha esto me tengo infarto! ¡Pobre Fernando!